La pelota en la mitad de la cancha, fue para Carrillo, Andrés hizo un rodeo y tocó sobre la punta derecha donde pide el impito Corzo, allá domina Corzo que tiene un hectáreo para avanzar, por bajo viene entregando la pelota, un esférico que llega para la ubicación de Peña Peña nuevamente para Carrillo, Carrillo colocando para Cuevita, Cuevita y la pelota por bajo metiendo para la paula, la soltaron sobre la izquierda, llegó para López, López con el centro la pelota va rebotando a Medina, le queda nuevamente a López, López por bajo para Cueva, Cueva le va a dar llegó, tiró, pegó en el palo, pegó en el palo, el rebote está, pero lo tiene, viene el gol Gol Peña, gol de Perú, Sergio Peña, el número 8 apareció en el corazón del área después de una jugada sobre la izquierda, la armaron entre Yotún y Cueva, el remata al arco pegó en el palo y en el rebote, y para el rebote, estaba Sergio Peña que la manda a guardar y anota la apertura para Perú, que en exactamente 16 minutos de la primera parte le pasa a ganar a Colombia, remate de Yotún, el palo dijo que no, atento Peña para recoger el rebote, está ganando el equipo peruano, está ganando el equipo del Tigre Gareca Perú 1, Colombia 0, lo hizo Peña, lo primero es que no hubo offside en el tiro de Yotún que perfectamente pudo ser el gol de la apertura, era un golazo, pega en el palo estaba atento el número 8, Sergio Peña para capitalizar el rebote tuvo tiempo, espacio, la puso fuera del alcance de Ospina hacia los méritos, el equipo incaico por el primero Cardona con un pelotazo largo, se viene Colombia, corre cuadrado, está en el área lo bajaron, cuadrado, penal, 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 penal contra el hombre colombiano que ganaba la posición, creo que era Borja, era Borja el que ganaba la posición lo bajó Galeza, penal, claro penal, enorme penal, no duda el árbitro del partido qué pelota le mete Cardona precisamente a Borja, que le gana la posición a Ramos penal claro de Galeza y penal para Colombia excelente la pelota en largo, y es la primera vez que gana Borja en velocidad toca notable, justito ante la salida de Galeza no hay ninguna duda ni del penal, ni de la tarjeta amarilla para el arquero hay penal para Colombia, señores, y amarilla como les contaba Río para Galeza hay penal para el equipo cafetero que puede empatar el partido miro el reloj porque puede ser minuto clavón en juego 6 de la segunda parte, exquisito pase de Cardona para Borja que ganó en velocidad, le ganó a Ramos la tocó por un lado justito cuando le salía el golero Galeza que le cometía una clara infracción no dudó el árbitro del partido, Estojilla, el uruguayo y pitó el penal, que Borja va a intentar cambiar por gol ahí le dice algo Estojilla a Galeza le va a pegar esa pelota a Borja hay tiro penal que va a corresponder a Colombia 6 minutos del segundo tiempo gana Perú 1 a 0 con aquel gol de Peña en los 16 de la primera parte acá lo puede empatar Colombia llegará el número 19, le entrará a ese esférico Miguel Borja al hombro del Junior de Barranquilla pitará a Ostojich hay penal para Colombia que lo pueda empatar en esta a todo esto vamos a llegar al minuto 7 del segundo tiempo manos en la cintura para Borja pitará a Ostojich agazapado Galeza va con la derecha llega el número 19 le entra a esa pelota el futbolista Borja tira gol 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 de Colombia Miguel Borja el número 19 a él se lo hicieron y él lo cambia por gol a los 7 del segundo tiempo la pelota para un lado el golero Galeza para el otro abrió el bostín derecho Borja y anota el tanto del empate decían 7 en la segunda mitad todo como al comienzo pero con goles están empatando Colombia pero 1-1 no le faltó nada por hacer en la jugada a Borja la corrida tras el pase fenomenal el amague hacia el arquero a él se lo fabricaron él lo transforma en gol lo engañó notable arquero a un lado pelota al otro y es el empate merecido para el equipo cafetero Sport 8-90 y ahora le va a buscar por arriba el equipo incaico cuando llegamos a 19 el segundo tiempo 1-1 el partido le va a pegar cuevita a esa pelota va a levantar el centro hacia el área se viene Perú el centro que viene sobre el primer palo golpe de cabeza está pegó en el palo increíble y la saca al fondo colombiano y la saca al fondo colombiano entraba la pelota y se cuece entraba la pelota y es gol 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 de Perú en contra de Mina cuando la quería sacar Mina la pelota le pega en el pecho con el abdomen a Mina se tiró el golero Ospina la llegaba a sacar Ospina pero en línea dice que estaba adentro la pelota asiste al árbitro del partido Stojic que no duda y el VAR le tiene que dar la razón es gol en contra de Mina Perú llega el segundo en la incidencia entre el golero Ospina y el palo la sacaban independientemente de eso la pelota ya había ingresado y por gol de Mina autogol de Jerry Mina gol en contra de Mina Perú llega el segundo está de vuelta en ventaja el equipo de Gareca después del centro a la derecha la floja salida de Colombia desde el fondo con Mina el balón que se introduce en el arco y ahora festeja Perú que llega el segundo 20 del segundo tiempo Perú 2 Colombia 1 Mina en contra te diría que ni siquiera fue necesario la revisión del VAR fue muy clara y estaba muy atento el juez de línea la notable ejecución en el córner de Cueva no pudo conectar un peruano y Jerry Mina con el pecho se la termina llevando por delante la sacó tarde Ospina Sport 890 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!